Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine Leandry y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Aries, Aries, mi querido Aries, tus emociones están a flor de piel. Por favor, puedes tener problemas en donde tú te puedas sentir herido o decepcionado. Entonces, presta atención y relájate. Tauro, si alguien o algo te interesa, vas a querer profundizar en el tema y saber todo al respecto. Entonces, sí, presta mucha atención, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Mi querido Géminis, ¿qué tan listo estás para comprometerte con alguien, con algo o con tus deseos? Cáncer, Cáncer, las próximas semanas vas a encontrar placer, alegría dentro de lo que es la estructura y el orden, pero también te vas a mostrar como mucho más perfeccionista y puede ser inclusive hasta intolerante. Lo que eso va a hacer que las personas de repente no estén tan a gusto contigo como tú crees. Leo, vas a tener, vas a estar esta semana como muy inquisitivo, muy curioso, querer averiguar, checar ahora sí que preguntas, opiniones y de eso se trata darle rienda suelta a tu mente. Recuerda, entre más la ejercites, más facilidad vas a tener de memoria, de ubicación y de espacio. Virgo. Virgo, esta semana va a ser como muy complicado y muy difícil que tú hagas cambios de opinión y tu mente va a estar como muy fija, cuadrada, decidida. Entonces, recuerda cómo dices las cosas, cuándo le dices las cosas, a quién les dices las cosas, porque puedes tener que te den un buen revés. Libra. Libra, en este momento en que tú crees que estás en desequilibrio, si cualquier situación que tú estés enfrentando se puede resolver gracias a este enfoque práctico y racional que tienes y que te acompaña esta semana. Escorpio. Escorpio, aún necesitas trabajar mucho más en tu inconsciente. Ahí es donde tú vas a conseguir esas respuestas que tanto quieres para poder solucionar todo lo que tienes en esta semana adelante de ti. Sagitario. Sagitario, tú quieres cambiar tu imagen física, incluso someterte a alguna cirugía estética. Esta semana podría ser favorable para ello, pero siempre checa qué, dónde, cómo, precio y lee las letras chiquitas de todos los acuerdos. Capricornio. Capricornio, hablando de romance y pareja, el resto del mes te puede costar mucho, mucho trabajo, sí, para mostrarte cariñoso, para mostrarte cálido, tierno, atento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar un poquito la rigidez y fluir. Por favor, fluye. Se ve como más como el agua. Acuario. Acuario, ¿estás listo para aprender algo nuevo? Sí, esta semana es ideal para decidirte a hacerlo. Busca talleres, busca grupos, busca cursos, mentores y oportunidades para ello. Pisces, Pisces, tu sexto sentido está en uno de los mejores momentos. Entonces, haciendo ahora sí que caso a los próximos días, vas a tener la oportunidad de corregir, modificar y hacer cambios en el tipo de relaciones humanas que te rolee. ¿Por qué? Vas a estar muy, muy intuitiva. Yo soy Madeleine Leandri. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Asasha Anamkara.